Green Book, ganadora a la Mejor Película, Reuters, Mike Black. Alfonso Cuarón, Mejor Director y Mejor Fotografía por, Roma, que también se llevó la estatuilla a Mejor Película Extranjera, Reuters, Mike Black. Olivia Colman, Mejor Actriz Protagónica, Kevin Winter, Getty y Machis, AFP, Rami Malek, Mejor Actor Protagónico. Reuters, Mike Blake, Maher Sala Ali, Mejor Actor de Reparto. Reuters, Mike Black. Regina King, Mejor Actriz de Reparto, Valerie M. ACON, AFP, John Othman, con la estatuilla a la Mejor Edición por, Bohemian Rhapsody, Reuters, Mike Segar. Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Miles y J.D. S.C.H. Walm con el Galardón a Mejores Efectos Especiales por, First Man, Reuters, Mike Black. Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali con el Oscar a Mejor Mezcla de Sonido por, Bohemian Rhapsody, Reuters, Mike Segar. Brian Curry, Peter Farrell y Nick Vallelonga con el Oscar a Mejor Guión Original por, Green Book, Kevin Winter, Getty y Machis, AFP, Greg, Salom, Kate Bisk, Sue y Patricia de Janeiro. A. Ganadores al Mejor Maquillaje por, Vice, Reuters, Mike Segar, Raika Zbch y Melissa Burton con el Oscar a Mejor Cortometraje Documental por, Period End of Sentence. Reuters, Mike Blake, Elizabeth Chaibasarelli, Jimmy Chin, Evan Heys y... Shannon Dill, Ganadores del Oscar a Mejor Documental por, Free Solo, Reuters, Mike Segar. Spike Lee, Saludado por Samuel Jackson al recibir el Oscar al Mejor Guión Adaptado por, Black Clansman, Reuters, Mike Blake. Lady Gaga, con el Oscar a Mejor Canción Original por, Shallow, The A Star Is Born, Reuters, Mike Blake, TPX y Machis of the Day. Ludwig Oranson, con el Oscar a Mejor Banda de Sonido por, Black Panther, Reuters, Mike Blake. Skin, Mejor Película Corta de Acción Real, Reuters, Mike Blake, Hannah Bichler, Ganadora al Oscar al Mejor Diseño de Producción por, Black Panther. Reuters, Mike Blake, Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord y Christopher Miller con el Oscar a la Mejor Película de Animación por, Spider-Man, Into the Spider-Verse, Reuters, Mike Segar, Dome Sheebec y Neyman Coop. Posan con el Oscar a Mejor Película Corta de Animación por, Bao, Reuters, Mike Segar. Así fue la entrega de los premios Oscar 2019, los looks de la alfombra roja de los Oscars 2019.